A continuación en esta edición de noticias GTN, tenemos semana de agradecimiento a la Junta Escolar aquí en el Distrito de Roma. La competencia anual de la Batalla de los Libros ha comenzado. Celebramos la vida del Dr. Martin Luther King Jr. Oficial de Protección Fronteriza visita las clases de aplicación de la ley en la Preparatoria de Roma. Tenemos resultados de la reciente invitación de Powerlifting en Kingsville. Y reconocemos a todos los miembros de la banda estatal. Todo esto y más en esta edición de noticias GTN. Bienvenido a otra edición de noticias GTN. Soy Dalia Martínez. Gracias por acompañarnos. El Distrito de Roma celebró el mes de apreciación de la Junta Escolar. Se organizó un almuerzo especial en honor a todos los miembros e incluyó a estudiantes de todo el distrito que detallaron su aprecio por los miembros de la Junta de varias maneras diferentes. Nelda González tiene más. El 20 de enero, la Junta Escolar del Distrito de Roma celebró su almuerzo anual para el mes de apreciación de la Junta Escolar. El mes de apreciación de la Junta Escolar es un buen momento para celebrar y reconocer el arduo trabajo que hacen los miembros de la Junta Escolar para el Distrito de Roma. Entrevistamos a la presidenta del Consejo Estudiantil, Jailen Gómez, para obtener más información. Tenemos el mes de apreciación para celebrar los miembros de la Junta Escolar que nos ayudan cada día para el Distrito y nos ayudan a crecer como estudiantes. Mi trabajo en el mes de apreciación fue dar una conversación sobre servicio y sobre Martin Luther King, y hablé de la importancia de servicio, y hablé de cómo es muy importante para nosotros hacerlo de nuestra propia voluntad y no hacerlo porque estamos obligados a hacerlo, pero porque es una voluntad que debería venir de dentro y es algo que es muy importante. Este evento se llevó a cabo en el gimnasio intermedio donde actuaron tanto el coro como la orquesta de la preparatoria de Roma. El Consejo Estudiantil, GRTC, porristas y otros grupos de la comunidad también asistieron al evento. Nos gustaría agradecer a los miembros de la Junta Escolar del Distrito de Roma por su gran trabajo. Lenda González, Noticias GTM, Preparatorio de Roma. El Distrito de Roma celebró la competencia anual, la batalla de los libros, para estudiantes de la primaria en el distrito. Cada año los estudiantes reciben una cantidad de libros y se les pregunta sobre los detalles de ellos. Juan Salinas tiene más información. El 21 de enero, la competencia anual Battle of the Books se llevó a cabo en la primaria de Veterans Memorial. Los estudiantes de todas las escuelas primarias ponen a prueba sus habilidades de lectura y compiten entre ellos para convertirse en el mejor lector en general. Entrevistamos al Dr. Adrián Guerra para más información sobre este evento. So this year I was fortunate enough to serve as moderator for the Roma ISD district level Battle of the Books for the elementary and for the middle school. So as moderator I just led the event, I asked the questions and moved it along. The winners from the elementary and the middle school go on to the region one level in Edinburgh later on. We congratulate all the kids that took part in this one. They took on this challenge of reading all those books. They are to be commended for participating in the Battle of the Books. Congratulations to all the participants. Congratulations to all the librarians. Congratulations to Mrs. Cadena. And this was hosted, by the way, at Veterans Memorial Elementary. So we do thank Mrs. Leida Reyes, principal and her staff for hosting the event. Felicitaciones a los estudiantes de la primaria RC Science por colocarse primero en esta competencia. Los estudiantes disfrutaron reuniéndose y compitiendo en un evento contra estudiantes que comparten sus intereses similares. Los estudiantes esperan prepararse para su próxima competencia. Juan Salinas, Noticias GCN, Distrito de Roma. El 20 de enero, el Distrito de Roma celebró el Día de Martin Luther King Jr. para honrar el trabajo del activista de derechos civiles para llevar su sueño de igualdad a todo Estados Unidos. Aquí hay más. Martin Luther King Jr. fue un ministro y activista cristiano estadounidense, nacido el 15 de enero de 1929, que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Nacido en Atlanta, Georgia, King es mejor conocido por promover los derechos civiles a través de la no violencia y la desobediencia civil, inspirado por sus creencias cristianas y el activismo no violento de Muhammad Gandhi. King dirigió el boicot a los autobuses de Montgomery, Montgomery, en 1955. Con el SCLC, dirigió una lucha infructuosa contra la segregación en Albany, Georgia, en 1962. También ayudó a organizar las protestas no violentas en 1963 en Birmingham, Alabama. Ayudó a organizar la marcha de 1963 en Washington, donde pronunció su famoso discurso, Tengo un sueño. El mensaje clave en el discurso es de que todas las personas son creadas iguales y, aunque no fue el caso en Estados Unidos en ese momento, King sintió que debía ser el caso para el futuro. Discutió apasionada y poderosamente. El día de Martin Luther King Jr. se celebra el tercer lunes de enero de cada año y los 50 estados lo convirtieron en feriado del gobierno estatal en el año 2000. Un oficial de protección fronteriza de los Estados Unidos, Jaime Peña, presentó a los estudiantes de la clase de aplicación de la ley de la preparatoria de Roma. La presentación ayudó a los estudiantes a comprender mejor la vida cotidiana de un oficial de protección fronteriza. Nelda González tiene más. El jueves 16 de enero, la preparatoria de Roma le dio la bienvenida al oficial de eduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, Jaime Peña. El oficial Peña presentó a los estudiantes que cursan una carrera en la aplicación de la ley sobre varios aspectos de carreras de derechos, seguridad pública, correcciones y seguridad que se ofrece en la preparatoria de Roma. Para más información, entrevistamos al educador de la aplicación de la ley, René Garza. Hemos tenido varias presentaciones este año. Las agencias de la ley federales que presentan a los estudiantes. Fue una buena oportunidad para mis estudiantes. Ellos benefician mucho. Ellos disfrutaron la presentación. Para los estudiantes de la clase de aplicaciones de la ley, esta presentación les dio la oportunidad de comprender mejor lo que se les exige para seguir una carrera de aduanas y protección de fronteras. Además, se informaba a los estudiantes sobre las formas de darse una mejor oportunidad de distinguirse entre otros posibles agentes. René Garza tiene más. Los estudiantes obtienen una oportunidad de aprender sobre lo que requiere la carrera de Customs, como cuáles son las necesidades para entrar en la Academia de Customs y cuáles son los beneficios que consisten de la carrera. La mejor de las suertes para todos los estudiantes con la esperanza de seguir esta carrera. Nelda González, Noticias GTM Preparatoria de Roma. El equipo de levantamiento de pesas de la Preparatoria de Roma compitió en Kingsville y recibió el tercer lugar en general. Aquí hay más detalles. El jueves 16 de enero, el equipo de levantamiento de pesas de la Preparatoria de Roma asistió a la reunión por invitación de Kingsville. Los estudiantes habían estado trabajando duro y estaban decididos a contribuir con sus habilidades y tener éxito en la competencia. El poderoso equipo de levantamiento de potencia de gladiadores recibió el tercer lugar en general. Felicitaciones a los siguientes estudiantes deportistas. Primer lugar, Jordan Rock y Damián Gutiérrez. Segundo lugar, Robert Ramos y Daniel Ríos. Tercer lugar, Jesús García. Entrevistamos a Roberto Ramos para más información sobre este evento. Yo comí de luz, así que mantenía mi división de peso. Estaba ahí, enfocada en el peso. Los videos de motivación ayudan. Fue bastante bien. A la mayoría de nosotros empezamos. Algunos de nosotros empezamos, algunos de nosotros empezamos. No es solo una persona que hace todo. Es con el equipo y su familia. Una vez más, felicidades al equipo de levantamiento de pesas por un partido excepcional y, como siempre, sigan luchando por la grandeza y haciendo que Roma se sienta orgullosa. Buena suerte en futuras competencias, gladiadores. Dalia Martínez, Noticias GTN, Preparatoria de Roma. Los miembros de la Banda de la Preparatoria de Roma compitieron en un concurso estatal con ciertos miembros que obtuvieron el título de All State Band. Felicitamos a todos y cada uno de los miembros de la banda que recibieron los títulos. Juan Salinas tiene más. El sábado 11 de enero, los estudiantes de la Banda de la Preparatoria de Roma compitieron en la competencia TMEA Area. Esta es la competencia final donde los estudiantes audicionan para ser parte de la Banda All State. Estamos orgullosos de anunciar que 10 estudiantes de la Preparatoria de Roma avanzaron para convertirse en miembros de la Banda All State. La directora de la Banda de Roma, Dena Laurel, nos cuenta más. TMEA es Texas Music Educators Association and they sponsor a competition that's held throughout the state of Texas for every high school student and it's a one-on-one head-to-head competition that starts at a district level, region, pre-area, area and eventually to state. Estudiante de Banda Angie Martinez nos cuenta su experiencia. It was a lot of hard work that went into it, almost six months of playing the same music, playing the same cuts, but it was all worth it in the end to be able to feel that gratitude towards my teachers, towards myself for like being able to go through six months of the same music. So I feel really honored to be able to participate in the concert on February 15th. We're very, very proud of all of the students who started this music and learning to get better and better on their instrument and that went to auditions, whether it was district, whether they advanced or not, all of them became better in the process. We're very proud of the students who continued all the way to the state level. Estos estudiantes se presentarán en el Teatro Lila Cockroach el 15 de febrero con estudiantes de todo el estado de Texas que se han ganado una silla en la banda TMEA Allstate. Felicitaciones a estos 10 estudiantes por su gran logro. Juan Salinas, Noticias GTN, Preparatoria de Roma. Bueno, eso es todo en esta edición de Noticias GTN. Sigan sintonizados mientras continuamos trayendo las últimas noticias de todo el distrito. Que tengan una muy buena semana.